Bueno, las administraciones públicas, sobre todo Vizcaya, llevan muchos años fomentando y ayudando sobre todo a las entidades de la iniciativa social en todo lo que tiene que ver con el empleo y la discapacidad. Pero es verdad que una de las patas que igual se nos quedaba un poquito más coja era la propia inclusión laboral de personas con discapacidad en las administraciones públicas. Creo que poco a poco, estos últimos meses, ya se están dando iniciativas, como la propia de la Diputación Federal de Vizcaya, la Diputación de Guizcaya también va a iniciar, que es la propia inclusión de las personas con discapacidad, sobre todo con más necesidades de apoyo en la propia administración a través de la gestión de diferentes OPES y bolsas de trabajo para personas con discapacidad intelectual.